Me pareció ver una linda gatita Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelololai sudando Lelololai guayando Lelololai perreando Lelololai vacilando Lelololai sudando Lelololai guayando Lelololai perreando Lelololai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelololai sudando Lelololai guayando Lelololai perreando Lelololai vacilando Lelololai sudando Lelololai guayando Lelo, lelo, la, y perdiendo Lelo, lelo, la, y vacilando Rumba vacilón y tequila A mí como no hace pila, baby Usted anda conmigo, así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Enquita a tus amigas, que esto nunca termina Vámonos por la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelole lelolai sudando Lelole lelolai guayando Lelole lelolai meriendo Lelole lelolai vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando